Y el fiscal nacional, Jorge Abbott, descartó al sobreseguimiento definitivo de los comuneros imputados por la llamada operación Huracán. Veamos qué fue lo que dijo. Respecto de la pretensión que tienen algunos imputados de solicitar el sobreseguimiento definitivo, desde ya le puedo señalar que el Ministerio Público se opondrá a una solicitud de esa naturaleza, puesto que el sobreseguimiento definitivo significa acreditar que los hechos investigados no son constitutivos de delito o que aparezca de los hechos o de los antecedentes de la investigación que las personas son inocentes, situación que no se da en este caso. En este caso, ya al estar hablando de la operación Huracán, lo que tenemos son algunas diligencias de investigación que eventualmente podrían haber sido alteradas y por esa razón no pueden ser llevadas a juicio. Y habiéndose terminado el plazo de la investigación, el fiscal tuvo que tomar la decisión de cerrar la investigación, comunicarla a los intervinientes y anunciar su decisión de no perseverar en la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!